Este lunes el dominicano Alfredo Simón Cabrera lanzó 7 entradas y un tercio de 7 hits con una carrera limpia sin boletos y 7 ponches y los Tigres de Detroit se impusieron a los Yankees de Nueva York dos vueltas por una. Fue la tercera victoria de la temporada para el criollo quien además dejó su promedio de carreras limpias en 1.74. Sencillos remolcadores de JD Martínez y Joeri Céspedes en el séptimo inning dieron la vuelta al score del partido a favor de los felinos y del quisqueyano. Detroit batió para tres doble plays en los primeros seis innings y José Iglesias fue atrapado en robo en el tercero cuando Zabatea lo sorprendió entre primera y segunda. El mismo Zulo se encargó de tocar al cubano con el guante. El mexicano Joaquín Soria se encargó del noveno para su quinto salvamento de la temporada. Toda la emoción del béisbol de las grandes ligas la puedes encontrar en nuestro portal www.piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.